Esto es un nuevo oído para el canal Este es el que ya no ya es Y como ves ahí se llama esa movicel En que estoy grabando Le concedo de nuevo a esto Y aquí Voy a pedir mini pecas Yo vi en el último Se me ha quedado la llave Esta vez voy más o menos con acción Esta vez un juego solo Y no se me quiero Vamos a reiniciar esto Ahí le damos a todos Mira todos los juegos que tengo por el canal Y así me ha instalado Dicua que es otro Bueno se los voy a dejar Enseñando en otros directos Y ahora va cargando Y como sabéis ya estoy grabando En Moviescén Ya subí a Arena 3 Y me voy a Estoy demasiado feliz Y también porque le me quedo Esta carta Por el Por la voz que es perra Que no me sirve Y Todavía no puedo jugar Porque soy nivel 5 Y arena que eso Así que Hay que subir muchas arena Y como veis Este es de mazo Si se quieren copiar Porque se copian Sí Mucha Tela Me ha dejado Con muy poca vida Eso Como ya sabéis En otros cuentos Era arena 6 Bueno era arena 7 Pero bajé Bueno Demasiado Nuno Oye esa bruja No tengo que dejar que pase No se me ocurrió otra cosa Y me da toda la calceta Para meter la flecha A su bombardero O los espirros Yo no sé por qué No los uso Pero Es una coincidencia Mía propia Y Ahora te haré El vino picado No quiero empezar Ya con la choza Ahí está Torre fuera Pum Voy a ir a empezar Por la otra torre Dos torres destruidas Nada mal Oye la verdad Creo que ha abandonado La partida Hemos ganado Tío Vamos ahí Ganando Voy yo Pensamos 1100 copas Para desbloquear La arena 4 Uy Uy Que salió el claro Y el perdón A mi A este video Obvio que lo voy a poner Musiquita épica Dios Dios que sentadillo Ay Me molesta esto tío Movicente voy a correr No me molesta Ese señor internet No Bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chau 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 Chau